La jornada en el día de hoy ha sido intensiva, se han desarrollado diversos talleres, hubo un conversatorio sobre los escenarios educativos y la música, luego hubo una sesión de pósters científicos y de experiencias pedagógicas, después siguieron las sesiones de talleres porque hubo seis propuestas para ofrecerles a los docentes que han participado del evento, que han sido 150 inscriptos. Y ahora ya estamos cerquita del final, realizamos una mesa de reflexión y cierre y estamos a la expectativa de recibir ahora al público para el concierto de Cielo Arriba que va a ofrecer de manera libre y gratuita para las familias y todos los participantes en este segundo encuentro nacional de música y educación del Momusi en San Juan. El objetivo general es poder divulgar, difundir la música para chicos, de hecho el Momusi tiene que ver con eso, con el movimiento de música para niños y niñas y la expectativa es que se puedan generar intercambios de experiencias y que los docentes puedan nutrirse de otros aprendizajes y las propuestas que puedan ofrecerles. La idea del Momusi desde el primer encuentro fue que tuviese un carácter federal. En el primer encuentro participaron 12 ciudades y esta vez participaron 15, por primera vez se suma a San Juan, una alegría porque la verdad es que tuvo muchísima convocatoria San Juan, casi al mismo nivel que Buenos Aires por la cantidad de inscriptos y bueno, me tocó hacer tres talleres y el entusiasmo de la gente de San Juan nos alienta a seguir pensando propuestas de este tipo. Nosotros invitamos a participar sosteniendo que el carácter federal implica que cada una de las ciudades va a tener en cuenta los intereses de su gente y bueno, en base a eso trabajan. No hay un lineamiento que desde Buenos Aires llega a las ciudades sino que todos trabajamos por igual, somos equipo. Bueno, básicamente se han formado diferentes comisiones, la de Poster en la que se encargó la universidad y a través del ministerio nos encargamos de los talleres, contando con Karina entre uno de esos talleres pero también seleccionando entre los profesores que cuenta el Ministerio de Educación y teniendo como referencia las necesidades que son lo que saben pedir los profesores habitualmente como necesidad dentro de su práctica docente. Así que bueno, se ha tomado el canto, la percusión, el movimiento corporal como necesidad y ahora también se incluyó literatura para tener una mirada diferente a lo que tenemos en el aula.